Y ahora con ustedes, el ídolo de los niños, Vítico, el nene bomba. Vítico es el hijo del reconocido merenguero y líder de la orquesta neoyorquina La Gran Manzana. Pero es mucho mejor conocido por nosotros como el nene bomba. Luego de su ultra mega pegada en el 99 y 2000, Vítico ha tenido varios intentos en la música como cantante urbano y hasta un dúo bachatero con su hermana Saco, llamado Los Roques. ¡Pum, pum, pum! ¡Yo soy tu nene bomba! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Yo sé que más te adorar! Hoy, no sabemos dónde anda Vítico, pero los recordamos con más bomba que los rosarios y como un fenómeno de nuestra niñez. Este ritmo está bien bueno, este ritmo está de moda, cuando lo bailo, todo baila, todo cantan así. ¡Pum, pum, pum! ¡Yo soy tu nene bomba! ¡Pum, pum, pum! ¡Yo sé que más te adora! ¡Pum, pum, pum! ¡Yo soy tu nene bomba! ¡Tu nene bomba! ¡Pum! ¡Yo sé que más te adora! ¡Que más te adora! ¡Yo soy tu nene bomba! ¡Yo soy tu nene bomba! ¡Yo soy tu nene bomba!